Los retablos son las estructuras que cubren el muro situado detrás del altar en las iglesias. Y Lucía nos va a mostrar todos los procesos que se necesitan para su elaboración, en un report que Lucía asegura que le recuerda a Enrique Iglesias, porque dice que ha sido una experiencia religiosa. Pues el primer paso para hacer un retablo es ir a la iglesia, se mide el espacio donde se va a colocar el retablo, se concreta el estilo que se va a hacer del retablo, y una vez que se tiene el estilo y las ideas de lo que se quiere hacer y las medidas, se hace el dibujo. ¿Enseñame el taller? Pues vamos a verlo. Lo primero que se hace cuando se hace un retablo es la parte estructural. Se hace por la parte trasera un bastidor, luego se colocan estas tablas para hacer las superficies planas y una vez que se tiene todo, se van colocando las molduras y las partes de talla. ¡Qué maravilla que estás tallando! Estoy tallando ahora mismo a San Nicolás. ¿Y qué es lo más difícil de tallar? El pelo es más difícil, es más entrincado, una vez que ya has hecho uno, otro y otro y otro, ya sin miedo. ¿Y este santo quién es? Este es San Julián. La estamos haciendo para un retablo de Cuenca, la estamos haciendo retablo para Panamá, para Guinea, pero básicamente es todo nacional. Cuando las imágenes ya terminan la fase de carpintería, se hace la decoración. ¿Ahora mismo qué estás pintando? Pues estoy dando expresión a la imagen, estoy rematando las cejas y el iris del ojo. Esta virgen está... yo la veo contentita, ¿no? Sí, se la ve joven y sonriente. Pues ahora lo que están haciendo es dar el estuco a las imágenes y al retablo. Si se pintase directamente sobre la madera, se vería que es madera. En cambio, este soporte lo que hace es ocultar la naturaleza del material. ¡Ah, amigo! Ya entiendo por qué los retablos son dorados. La técnica del dorado prácticamente no ha cambiado nada desde la Edad Media. Oye, ¿y cómo lo haces? Cogemos la hoja del oro metal y la vamos pegando. Tiene que ser como suavecito, ¿no? Muy suavecito. Para que se vaya quedando todo sentado. Esta máquina es el pantógrafo. Esta es la máquina con la que hacemos las imágenes de madera. El funcionamiento de esta máquina es como las copiadoras de llaves. Es decir, de un modelo se sacan copias con el mismo volumen. Y así terminan muchas de las imágenes y retablos que tenéis, ¿no? Efectivamente. Oye, ¿y todo esto cómo empezó? Pues el taller empezó hace ya 81 años, en el año 1942. Juan Francisco Martínez era un albañil de aquí de Orche que se dedicaba mucho a la decoración de interiores. Trabaja muy bien el yeso y dado que en la Guerra Civil se habían destruido todos los retablos de la iglesia, un cura le sugirió que hiciese algún retablo en Escayola. Hizo un retablo, gustó, empezó a correr la fama y fue aumentando el negocio. Posteriormente se pasó a la madera. Eso ya fue en época de José Antonio Martínez, el hijo de Juan Francisco. Oye, ¿y esta virgen tan guapa no quedaría bien en mi casa? Te podría quedar bien, pero te va a costar unos pacos sueldos, ¿eh? Sí, ¿no? Y te va a quitar un poco el espacio. Ya, a lo mejor me lo pienso un rato, ¿no? Juntos. No. 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 ¡Gracias!